Cree usted en la magia Se refiere a la magia negra china Si La magia existe Estoy cruzando el Golden Gate, magia negra china es lo que veis Esto es una maldición de Chintai Un combate mortal entre Liu Kang y el Lin Kuei Hacer rapes, entrenar a diario con Pai Mei Soy un lobo solitario como McQuaid Si las calles son del clan bien me encontraréis Buscando justicia por encima de la ley Luchar y saltar con Beastie Boys y House of Pain Flipan las guitarras del Do What I Say Cher añora a los noventa como Fry Chere mentalmente vive en el sótano del mundo de Wayne Si en mi cabeza cicatrizan los tres seis Puede que Crowley en el infierno deje de ser rey Si quieres comedia conocerás a Eddie Blake Si quieres pelear saldremos a tomar cervezas junto a Phyla y Clay Este estilo que aprendéis viendo a Chevy Chase Os convierte en polvo como Katana de Blade Lo más que haréis como un Shape Si no os saltan la piñata en Street of Race Buscas problemas en la pequeña China O un rápido ascenso a la cima Mejor mantén la mente fría Golpes certeros hacen grandes estas pequeñas rimas Buscas movida en la pequeña China Ten la lección de Kimura aprendida Si no mantén la mente fría Golpes certeros hacen grandes estas pequeñas rimas Lo mío sexo mentiras y cintas de video Pero quitando el sexo y las mentiras Me va más lo de pelimantista que ir de copita y bailoteo El oráculo espera la visita de Neo Yo espero a que Stephen me acojone cuando lo leo En este campo de sueños soy el que bateo Debo ser Tonkodi lleno a las calles de fuego Cheretebra sea de cine con sus fraseos Vigilo que el chino mandarín sea tu flan casero No jugarías con el clan Koga Si conocieses a Carrero y su veneno En este callejón los tres tormentas entran caídos del cielo No escondas los lloriqueos Porque el hip hop no está en su apogeo Lo urbano es el nuevo salseo Veo que no hay sitio para la lírica y el escracheo Deja que cerecedas expresantes de sufrir bloqueo Te levanto la voz, pregunto como Yeo Sabes que yo solo vacilo y bromeo El que debe morir es Romeo Te retirarás de la competición creo Cuando Chong Li te señale en el torneo ¿Buscas problemas en la pequeña China? O un rápido ascenso a la cima Mejor mantén la mente fría Golpes certeros hacen grandes estas pequeñas rimas ¿Buscas movida en la pequeña China? Ten la lección de Kimura aprendida Si no mantén la mente fría Golpes certeros hacen grandes estas pequeñas rimas Acabo de coger el micro y has entendido la ecuación Que Chereno llega tarde al rap Es que aún no era la ocasión Voy a por el notable alto esta evaluación Sabes que llegó el momento de evacuar Saigón No pierdas la cabeza con la lluvia negra de Japón Jugar con extraños acaba en una fatal atracción No soy Kruger, aunque el Mestreet sea mi diversión No soy triste, aunque sea de Hill Street esta canción Busco una boda con tradición y un poco de acción Y ojos verdes como Mio Gin y Gracie Lowe Busca la daga me dijo la mujer dragón Encuentra a Cheryl Mosley a través de Tommy Tom Estas rimas no quiebran ni con lo que es de Tom Poe No las vistes venir ni con una Precoge Piensa a ese baby que pasó Cuando me ves pasear en bicicón Kevin, Wendolin y Paul Hay un nuevo chico en el blog Es frío como el acero Dorme en la nevera como un munisol Difícil de cazar como riesgo Woodrow Camino de ser un gruñón como Henry Guarnimón Soy el tipo que adopta un atípico rol Que busca el lío en Marte viajando con memory call Si no no me comes para desbloquear tron Si eres un friki, si Y también un puto vacilón Buscas problemas en la pequeña China? O un rápido ascenso a la cima Mejor mantén la mente fría Golpes certeros hacen grandes Estas pequeñas rimas Buscas movida en la pequeña China? Ten la lección de Kimura aprendida Si no mantén la mente fría Golpes certeros hacen grandes Estas pequeñas rimas Sabia que era un tigre Tigre Pero siempre empieza de esta forma Muy poquito